Pues muy buenas tardes chicos, soy Traxuns, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo en el vídeo de hoy. Os voy a contar todo lo que sé de la 1.2 y cuál es un poco mi visión ahora mismo sobre el desarrollo de Crusader Kings 3, más que nada. Están los foros, bueno, como siempre, cuando hay mucho tiempo sin conocer ninguna novedad, cuando no hay ninguna actualización ni ningún mensaje por parte de los desarrolladores. Pues ya sabéis que las personas de, bueno, pues la gente en los foros tiende a ponerse nerviosa, eso es algo que sucede. Entonces pues hemos tenido alguna noticia por parte de algún desarrollador, pero en general no hay mucha novedad, como ya sabéis no ha habido ningún diario de desarrollo. Desde que se lanzó el juego, literalmente, el único diario de desarrollo que tuvimos fue el lanzamiento de la versión 1.1, que ya sabéis que se centró en corregir un montón de bugs, se van a hacer muchos cambios de equilibrio, embufar a unos mongoles que, bueno, siguen desaparecidos, ¿no? Y muchos problemas que clamaban al cielo y que a día de hoy pues siguen presentes, pues parece que van a ser solucionados en la 1.2. Entonces, ¿cuál es mi visión ahora mismo sobre el juego? El juego no ha cambiado apenas sobre el desarrollo, el juego pues sigue teniendo problemas, sobre todo de flavor, de temas, yo que sé, de decisiones, contenido, etc. Que eso lo vamos a hablar en un vídeo con Joseph Blackthorn, ya os lo adelanto. Lo vamos a hacer en directo mañana y grabaremos un vídeo sobre lo que puede ser el primer DLC. Vale, ya sabéis que tenemos anunciados tres DLCs, tenemos anunciado primero un DLC cosmético que va a ser unos 7€, debería ser, pues eso, pura, ropas, música, este tipo de cosas. Después tendríamos la primera gran expansión del juego que debería llegar a mediados del año que viene, según mi teorización. Y que ya sabéis que costará 30€, por lo tanto debe ser muy, muy, muy tocha en contenido, jamás Paradox ha lanzado un DLC por el precio de 30€, así que debería ser bastante, bastante bestia en cuanto a contenido. Y finalmente tenemos anunciado otro DLC cosmético que debería llegar también hacia finales de año. Perdón, debería llegar después de esa primera expansión. Entonces, como digo, tenemos esos tres DLCs anunciados y de momento no sabemos nada de cuándo va a llegar el primero. Así que sabemos que bajo el ciclo de desarrollo normal del Crusader Kings debería, pues precisamente, durar más tiempo. O sea, debería, en torno a un año, deberíamos tener todas las novedades que están anunciadas y luego ya veríamos qué sucede en el futuro. Entonces, esto sería una buena forma de que, por un lado, pues las distintas regiones del mundo vayan recibiendo flavor, en el sentido, yo que sé, pues por ejemplo, imaginad que el primer DLC cosmético se centra en las coronas de los reinos cristianos de la península ibérica. Entonces, ya ahí tendríamos como una zona más chula en la que jugar con nuevos retratos, nuevos códigos genéticos, nuevas músicas, nuevos eventos, ese tipo de cosas. Y luego, pues tendríamos una expansión grande que debería dedicarse a mejorar un poco todo el juego. Y después otro DLC cosmético. Entonces, como digo, esto me parece un sistema guay si lo que quieren ir haciendo es ir llenando el mundo de contenido, ir llenando el mundo de que sea distinto jugar una zona que en otra. Y de vez en cuando mejorar globalmente el juego gracias a las expansiones. Así que, en lo que es la planificación, no tengo ningún problema. Mi problema ahora mismo con el Crusader Kings 3 pasa un poco, salvando las diferencias, porque obviamente tenemos mucha más información de la siguiente actualización. Pero me recuerda un poco a la dirección que está tomando el EU4. En el sentido de que Paradox nos dijo en su momento con el EU4 que querían ser más transparentes. Decirnos desde temprano en que querían enfocar el desarrollo de la siguiente actualización y hacerlo de manera combinada con la comunidad. Intentando hacer que lleguen las peticiones de la comunidad que más ruido hagan. Distintas cosas que se estén pidiendo, etc. Esa era un poco la intención con el DLC de Emperor. Y desde que se lanzó Emperor no hemos tenido ya nada de ese aspecto. Es más, con Crusader Kings 3 estamos teniendo incluso lo que es para mí una actuación o una actitud muy distinta a lo que ha sido Paradox tradicionalmente. Está siendo, yo creo que con diferencia, el poslanzamiento de un juego de Paradox más oscurantista. Sin más, teóricamente nos han dicho que se están dedicando a solucionar bugs y a seguir mejorando el juego. Pero el tema es que no sabemos hacia dónde va el juego. O sea, han pasado ya dos meses del lanzamiento del mismo. Es cierto que hemos tenido una versión 1.1. Pero a día de hoy no tenemos absolutamente ni idea de en qué dirección va el juego. No nos lo han dicho. No nos han dicho cuál va a ser los objetivos hacia gran escala del juego. Ni tenemos ni idea de ningún modo de por dónde va a tirar el juego. Y eso, en mi opinión, es un poco triste. Como digo, viniendo de lo que teóricamente había sido el DLC de Emperor de U4. Que habían abogado mucho por esa transparencia. Que ha sido siempre muy tradicional en Paradox. Y hace que el desarrollo actual de Imperator sea envidiable para el resto de equipos. Que Imperator están siendo muy comunicativos. Por ejemplo, hicieron un post hablando sobre el rework de la interfaz de Imperator Rome. Y hubo un montón de sugerencias de la comunidad diciendo Oye, esto lo podríais hacer mejor de esta manera o de aquella. Y ahora la semana pasada sacaron otro post enseñando Cómo habían incluido muchas de esas mejoras pedidas por la comunidad. Y claro, pues de Crusader Kings 3 es que no sabemos nada. Y yo creo que algo que pasa con Crusader Kings 3 Y yo creo que o me da la sensación de que Paradox quiere tirar en esta dirección. Lo que pasa con Crusader Kings 3 es que precisamente Algo que tienen los juegos de Paradox es que son Como que los desarrolladores son muy próximos a la comunidad En el sentido de que los desarrolladores están siempre por Twitter Hablas con ellos En los foros pues identificas quién está haciendo cada cosa y tal Y en Crusader Kings pues como que falta un poco esa conexión O al menos a mí personalmente me da esta sensación De que falta esta conexión De que no hay esta proximidad con los desarrolladores Como sí que está presente en otros juegos Entonces creo que me da miedo de que sea esto una dirección En la que quiere ir Paradox En el sentido de ser menos transparentes Ser más alejados del público Y cuando sacan una actualización Sacarla y el mínimo de comunicación posible Que esto se ha notado también en muchos diarios de desarrollo Como parece que falta algo de cariño y tal Pero bueno esta es un poco mi visión Entonces los foros pues están preocupados continuamente La gente en los foros de Oye que es que Crusader Kings 3 está perdiendo jugadores Que es que no sacan diarios de desarrollo Todo este tipo de cosas Entonces pues al final uno de los desarrolladores Que se llama Black Ninja Dijo que tendremos anuncios sobre Ya no sobre la siguiente actualización solo Sino también sobre el siguiente DLC Y en principio dice que Que todavía no hemos visto nada De lo que va a tener la siguiente actualización Que también dijo el Twitter de Crusader Kings 3 Que va a ser muy interesante Que eso y decir nada es lo mismo Pero bueno en principio la siguiente actualización Va a ser muy interesante chicos Eso es una de las cosas que sabemos sobre ella Y dice que no están muy preocupados Por la decaída de los jugadores Que después del lanzamiento de un juego Es lo normal que caigan los jugadores Y que están trabajando en el parche 1.2 Que se lanzará antes de fin de año Es decir que deberíamos tenerlo O este mes de noviembre O el mes de diciembre Obviamente pues es un poco antes de navidades Como muy tarde ¿no? Así que mi planteamiento Ahora mismo O lo que sabemos al respecto Es lo siguiente En primer lugar Un parche 1.2 Yo creo que muy similar A la 1.1 Es decir Muchas correcciones de bugs Muchos cambios de equilibrio Y en principio Pues pocas cosas nuevas A nivel de mecánicas A nivel de flavor Etcétera ¿Vale? Sin más Es un juego que actualmente Pues como sabemos Tiene muchos problemas De ese tipo de cosas Y parece que pues Que siguen centrados En querer solucionarlo Sabemos también Que saldrá antes de final de año Y sabemos que Podría venir Con el ruler designer Que sé que muchos Lo estáis pidiendo Y muchos queréis que llegue Pero en principio No está confirmado O sea que perfectamente El ruler designer Podría venir más tarde Lo que yo creo Que esto confirma 100% Es que el primer DLC de flavor El primer pack cosmético No va a llegar Con el parche 1.2 Es decir Que vamos a tener Un parche Puramente Puramente De cambios De equilibrio Etcétera Muy similar A lo que hemos tenido Básicamente Con la 1.1 ¿Vale? Yo Si me decís A mi personalmente Que es lo que esperar Del siguiente parche Precisamente Pienso en eso O sea Básicamente La 1.1 Pues 2.0 Por así decirlo Un nuevo parche Estilo 1.1 Como veis aquí El pack de expansiones Son 35 euros Creo que individualmente La expansión Son 30 euros Y cada DLC Son 7 euros Y aparte Te viene con el pack Estero de sabásidas Así que De precio Obviamente Esto sale mejor La putada Obviamente Es que no tenemos Ni puta idea De que es lo que va a venir En cada uno de estos packs ¿No? Si me preguntáis A mi personalmente Que es lo que Deberíamos introducir En Cruiser Os deberían introducir En Cruiser Kings 3 O cosas que se echen en falta O en que se deberían centrar A continuación Lo he dicho muchas veces A mi una de las cosas Que más me falla Es el late game Pero dudo mucho Que se centren En el late game En la primera expansión O en los primeros DLCs ¿Por qué? Porque tú lo que quieres Con un juego Ahora mismo Con un juego Ahora mismo Es que se sienta Lo más variado posible Que es lo que yo creo Que van a perseguir Y eso es algo Que tiene mucha ganancia fácil Porque cuando sea un DLC En el que tú entras al juego Y rápidamente ves las novedades La gente va a estar contenta La gente que no le puede dedicar Demasiado tiempo Un DLC Entra de repente Dice Ostras que guapo está esto Lo han mejorado mucho el juego Merece la pena Está bien Ahora en cambio Si te meten en una mecánica Que te aparece en el año 1400 Al que no llega ni Peter Pues es un DLC Que va a estar peor valorado Y eso yo creo que es algo Que acabará llegando Pero yo no lo esperaría Ni en el primer Y casi tampoco En el segundo año De Crusader Kings 3 Como digo En torno a lo que se van a centrar O dejar de centrar Los DLCs Es algo que vamos a hablar Mañana con Joseph Blackthorn Así que os animo mucho A pasaros por el directo Mañana Sabéis que solemos empezar Después de comer Sobre las 3 Sobre las 4 de la tarde Así que os animo mucho A pasaros por el directo Obviamente lo resubiré Aquí a Youtube Y respecto a lo que podemos Esperar de un pack cosmético Pues mirando Por ejemplo El pack este de los Abasidas Este es un pack Que no creo que se equipare A los packs de 7€ ¿Vale? Yo creo que los packs de 7€ Van a ser más golosos Este pack de la corte Abasida Y de la corte del Imperio Romano Son claramente packs de ropas ¿Vale? O sea No tiene mucho más Y yo creo que los packs de 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 Flavor Van a venir con música Van a venir con decisiones Van a venir con eventos Van a venir con ropas también Pero en principio será eso Mi apuesta es Un primer pack de Flavor En el que se introduzcan Flavor para el Imperio Bizantino Yo creo que eso es lo que va a pasar Ojalá veamos nuevos tipos de sucesiones Ojalá veamos nuevas decisiones Ojalá veamos nuevos eventos Y este tipo de cosas Pero yo tampoco me calentaría mucho Así que en principio Lo que digo De aquí a finales de año Lo único que podemos esperar De Paradox Bajo mi punto de vista Es lo 1.2 Del Crusader Kings 3 Y esta versión 1.2 Pues como digo Debería llegar antes de fin de año Poco más que deciros Chicos Esto es un poco Esto es un poco Todo lo que sabemos De lo 1.2 Ya lo siento Que no sea más No tener más información Si algún día Nos ilustran Con un diario de desarrollo Pues por supuesto Lo tendréis en el canal Y espero que sea Más pronto que tarde ¿No? Pero bueno También os digo Una cosa que está clara Grabar un diario de desarrollo Si no tienes nada que contar Por un lado Pues no tiene mucho sentido Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo Pero sí que pienso Que como jugadores Sería interesante O al menos Con lo que ha sido Paradox Tradicionalmente Que publicasen Un diario de desarrollo En el que nos dijeran Oye pues Nos gustaría centrar el juego En estas diferentes direcciones ¿No? Algo que por ejemplo Se ha hecho con Imperator Rome Algo que se hizo con Herzofereon 4 Recordad que en Herzofereon 4 Sacaron una lista Larguísima De cosas que querían Implementar en el juego Y poco a poco Lo están integrando todo O sea que eso ha sido Una pasada De Stellaris Quizá es un poco Más complicado Pero ahora ya sabéis Que están muy centrados En solucionar el rendimiento Del juego Y finalmente De Europa on the series 4 Pues ya sabéis Que tampoco estoy muy contento En el punto Que está ahora Paradox con ese juego Porque tampoco Están siendo muy transparentes Y tal Pero también A Europa on the series 4 Yo le doy ese margen De que oye Pues han creado Un estudio nuevo Están adaptándose Están asentándose Y tal O sea que tampoco Se lo tengo Excesivamente en cuenta Solo que eso Viniendo de lo que Teóricamente Iba a ser emperor A este oscurantismo Que estamos teniendo ahora Pues sin más Es un poco lo único Que critico Ahora obviamente Pues todos los desarrolladores Son personales seres humanos Y les tengo Infinito respeto Y tal Solo faltaría Lo único eso Que respecto a la actitud Que ha venido teniendo Paradox en el pasado Pues de repente Este cambio Es un poco lo que Me sorprende Barra me molesta O sea no es que Sea una crítica personal Sobre ninguno de los desarrolladores Para nada Simplemente Un cambio De acercamiento A la comunidad Que ha cambiado Ha cambiado claramente En estos últimos años Quizá también por O meses Quizá también por la pandemia Y este tipo de cosas Pero bueno Veremos en que acaba todo esto Poco a poco Iremos sabiendo más cosas Esperemos Nada más chicos Espero que os haya resultado De utilidad este vídeo Al menos para tener un poco De idea de a que tira El Crusader Kings 3 Aunque no sepamos muchísimo Aunque no sepamos mucho Pero bueno Al menos esta es la información Que tenemos Nada más chicos Espero que os haya resultado De interés Como digo Y nos vemos en el próximo Chao chao